Todo en la vida necesita relevo, a usted la van a relevar como comunicadora, porque la vida es un constante cambio. Se decía alguien en estos días que la vejez es el único medio que hay para durar mucho. El que quiere durar tiene que reconocer que la vejez es la única vía y entonces el tiempo va pasando y hay que producir cambios y hay que entregarle, diríamos, la continuidad a nuevas generaciones. Y pienso que es importante entregársela sobre la base de esas nuevas ideas, de esos nuevos propósitos, esa nueva sangre. Gracias por ver el video.